Dime, ¿dónde veaste los recuerdos? Dime, si todavía están frescos Recordando la salida estéreo de tu corazón Añorando los momentos de este amor Dime, ¿dónde veaste mis sonrisas? Dime, si todavía las recuerdas Esperando el regreso pronto de tu corazón Añorando los momentos de este amor Añorando los momentos de este amor Añorando los momentos de este amor